Creo que es súper importante afianzar la relación con Rectorado y con los otros centros de estudiantes porque, bueno, a fin, estamos todos representados por la FURC. Y bueno, también me parece que es importante afianzar esto de los centros de estudiantes, las relaciones con los centros de estudiantes por todo lo que viene en el año con respecto a asambleas y demás cuestiones. Y en un momento donde las universidades están atravesando una situación crítica, Sí, sí, definitivamente. Por eso justamente creo que es no solamente importante que los centros de estudiantes estemos en conjunto, sino también los estudiantes, toda la universidad en conjunto y con Rectorado también. Está bastante bueno como para afianzar relaciones, más allá de las que tenemos con nuestros centros de estudiantes de parte dinámica, sino también está bueno hablar con las autoridades y poder tener un contacto y ver los problemas que tenemos nosotros como estudiantes y cómo podemos arreglarlos con las autoridades. ¿Cuáles son...? ¿Hay diferencias entre los centros de estudiantes de ingeniería, humanas, o hay cuestiones que se repiten, que son transversales? A todo nos afecta dentro de lo que cabe el presupuesto, el trabajo con insumos en laboratorios y otras cosas, pero después tenemos diversas problemáticas en tanto proyectos y demás cosas. Esta es la primera vez en el año que nos vamos a juntar con las nuevas autoridades, bueno, porque han sido muy recientes las elecciones de decanato y, bueno, esperando también en esta reunión con las autoridades del Rectorado, ver algunas alternativas para este tiempo que estamos atravesando. ¿Cuáles son algunos de los proyectos o problemáticas que se presentan con los estudiantes y que pueden ser líneas de trabajo? Las problemáticas más grandes son en tema de vivienda, muchos estudiantes que no pueden renovar el contrato del alquiler o que no llegan a fin de mes con lo que está costando la comida hoy en día. Y, bueno, resolver la problemática para acceder al menú dependiendo del precio. Y también esta situación presupuestaria, ustedes ven que está afectando algunos viajes, está afectando alguna compra de insumos. Sí, sí, por lo que hemos charlado con las autoridades de la facultad, vamos a ver cómo se resuelve el tema de los viajes. Nosotros ahora estamos haciendo una práctica en la Granja Siquem, donde últimamente estamos teniendo que costear la movilidad, aunque es cerca, pero bueno, es un pesito más que tenemos que poner los estudiantes para realizar una práctica y, bueno, ver cómo podemos resolver eso desde acá estaría bueno.